La individual pa' compalan Ahí lo va, dice Si nosotros nos hubiéramos casados Aquel día cuando yo te lo propuse Que estuvieras ahí sufriendo y llorando Ahora que el gran amor que yo te tobé Caray, cuándo te tobé Caray, cuándo te tobé ¡A vos, a vos! Aquel día cuando estábamos sentados En el patio, en el patio de mi radio Tú dijiste, sí, te briste, sí, te oraste Porque el gran amor que yo te tobé Caray, cuándo te tobé Caray, cuándo te tobé Y ahora soy yo Y el vive feliz Por mi otro hogar Y cuando te perdí Después, después yo me olvidé Y si abandones Yo no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Y ahora soy yo Y ahora soy yo Y ahora soy yo Y el vive feliz Y cuando te perdí Y cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te abandoné Yo no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Ay, qué bonita pieza, viejo ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no?